La trompeta ha sonado y la Iglesia La Luz del Mundo está de fiesta. En esta ocasión, la ciudad norteamericana Houston, Texas, es la anfitriona de miles de fieles quienes se han reunido para conmemorar la Santa Cena. En el marco de esta Santa Convocación 2024, se llevó a cabo la ceremonia de bienvenida a los fieles asistentes. La ceremonia fue presidida por el ministro Pedro Ramírez, quien nombró a todas las delegaciones donde ha llegado el Evangelio de Jesucristo alrededor del mundo. Posterior a ello, la feligresía presente recordó cómo inició la obra evangelizadora en este lugar, gozándose por ver cómo la promesa de Dios se sigue cumpliendo cada día, pues hoy son miles de fieles que sirven a Dios en el estado de Texas. Seguido de esto, se dio parte a la bienvenida de todas las congregaciones de las ciudades pertenecientes al estado de Texas, quienes participarán de este memorial sagrado. ha sido la bendición de Dios para todo este estado de Texas. Muchas iglesias a Dios levantado en este estado, muy bendecido por el Señor. Sean todos bienvenidos a esta fiesta hermosa espiritual. Asimismo, simultáneamente se realizó una ceremonia de bienvenida para los fieles de habla inglés, realizándose completamente en este idioma. Con un abrazo fraternal, los hermanos presentes se dieron bienvenida con gozo en sus corazones por poderse reunir una vez más para participar y conmemorar la Santa Cena del Señor. Desde Houston, Texas, informó para LLDM News. Jaday Rangel.